Camaradas perros callejeros, ¿van a continuar luchando unos con otros? ¿Van a rodear el hueso, el pobre hueso conquistado, con la cerca de púas del gruñido? ¿Y lanzarse a dentelladas contra el que también vive las manos del hambre, cerrándose con su cuello? ¡Ah, mis pinches, mis bonitos perros! ¿Qué pasó con la táctica? ¿Dónde sus olfatos de dialéctica? Cada uno de ustedes ha acabado por ser el ámbito en que solo las pulgas están organizadas autogestivamente. Algunos, ya los conozco, pretenden luchar para que el número de sociedades protectoras de animales aumente al mismo ritmo del crecimiento demográfico de los perros. ¡Canallas! Otros por el mejor trabajo de los veterinarios sinvergüenzas. Unos más porque las vacunas antirrábicas se repartan a pasto. ¡Farsantes! Camaradas perros, ustedes lo saben mejor que yo. Lo espío ya en sus ojos. Hay que hacer a un lado la perrera egoísta, o el árbol por la individuación humedecido. Desenterrar el hueso colectivo del atreverse, darle existencia histórica a las fauces, y soltar las tarascadas en el número preciso requerido para el triunfo. Yo lo he soñado así. En mi puño, mi fuero interno, mis lágrimas clandestinas, yo he pensado que llegará un día, camaradas, en que por fin no sea el perro hombre del perro. Mas quiero algo decirles. En esta lucha, en este joderse, en esta pasión, no vaya a ser que otros les coman el mandado. No vaya a ser que los perros guardianes, no vaya a ser que los perros de presa, o los perros policía. No vaya a ser que los canes cultivados, los que cuelgan su rosal de ladridos en medio de los jardines, no vaya a ser que los advenedizos, los que solo hasta ahora merodean a sus propias mandíbulas y dientes. No vaya a ser, no vaya a ser que aquellos, cuando ustedes destruyan este mundo, se erijan en los nuevos mandarines, chorreantes de colmillos, y que ustedes se queden sufriendo nuevamente su existencia de perros. José guardó silencio. Bajó del montículo que le servía de estrado, y una insinuante perra que atravesó la calle, le dio en la madre al mitin, a la pálida flor de la justicia, a la solemnidad del crepúsculo, y a la conciencia de clase, que fugaz se había encendido en esa efímera concentración de perros callejeros.